venían a los marcianos venían a apoderarse de la tierra nomás que el jefe de los marcianos le dijo a uno, ve y dales el anuncio que tienen un día para desalojar la tierra si no se los va a cargar su ching madre a todos no, está bueno, sino una navecita pero llegó a esos pueblos de esos pueblos, compadre ya casi abandonados y llegó a la gasolinera pues no había nadie, estaban todos dormidos en la madrugada entonces el marciano ¿dónde están estos cabrones? y vio las bombas de gasolina de las viejas que hay en los pueblos y se les acercó pensando que eran los terrestres, les dijo tienen un día para desalojar la tierra y no, se los va a cargar su chingada madre, dijo el jefe las bombas de gas pues no hacían nada serias no se pueden reír entonces entonces el mensaje está dado ¿lo entendieron? no, pues las ¿verían? pues que así se devuelve ¿ya diste el mensaje? sí nomás que los terrestres son unos hijos de la chingada porque les decía yo que un día va a empezar también cuadrados tienen como seis ojos eran los terceros la la máquina y yo les decía que tienen un día si no se los carga su chingada madre así como me dijo usted jefe y que decían reaccionaban serias serias y les volviste a decir les dije el mensaje está dado les decía yo con una fuerza un día si no se los carga su chingada madre y se reaccionó no serias y dijo el jefe que huevos de cabrón deje usted los huevos dijo el pito le daba vueltas y se lo metía en la oreja le daba una vuelta y se lo metió y se lo encerjaba así jajajajajajajajajaja